Música Piro silencio señores, pa' cantar este corrido Se ha dedicado un valiente, de Sinaloa ha nacido Pongan atención señores, es cierto lo que les digo Desde chico empezó, a batallar con la vida Hoy es un hombre maduro, que en California radica Es hombre a carta cabal, varios le tienen envidia Ramón Antonio Grimaldi, hombre de mucha razón Y al escuchar estos versos, le palpita el corazón Con mi tejana de lado, yo le canto su canción Palaciarón a su hermano, un día por la madrugada Ramón con cuerno en la mano, una ráfaga soltaba Y de aquellos asesinos, ya no se ha sabido nada Ya le vamos a mi compa Candelario Verdugo Y al amigo Gerardo Salamaca, del rancho Tenanguillo Zacatecas Pinaloense 100%, a mucha honra lo digo Ramón se siente orgulloso, de Costa Rica pueblito A un lado de Culiacán, tierra de hombres decididos Le gusta escuchar corridos, cuando se hallan de parranda Que toquen praje del Félix, con Chalino el Pelavaca Que me acompañe en mis tíos, Pepe y Lucas no se raja Vuela, vuela palomita, por toditos los estados Cuéntales que en Costa Rica, que Ramón sigue parado Todo aquel que no lo quiera, que le llegue con cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!